Quien pudiera ser la brisa que en tu cabello se mete Quien pudiera ser el beso que ayer besaba tu frente Quien pudiera ser la risa que por tu boca se pierde Quien pudiera ser mirada y contemplarte sin verte Quien pudiera ser la sombra que con tu paso se muere Quien pudiera ser el sueño que cada noche te duerme Quien pudiera ser amado para quererte y quererte Quien pudiera ser pasado para tenerte y tenerte Ay amor que estás ausente ignorando mi existencia Yo te sigo cada noche aunque tú no te des cuenta Y en la puerta de tu casa con el frío que me llena Me despierto cada día con mi sino y con mi pena Ay amor si tú quisieras olvidar por un momento todo el daño que te hice Y del cual yo me arrepiento sé muy bien que te he mentido Y que nunca fui sincero pero ahora es muy distinto Y te juro que te quiero Quien pudiera ser la sombra que con tu paso se mueve Quien pudiera ser el sueño que cada noche te duerme Quien pudiera ser amado para quererte y quererte Quien pudiera ser pasado para tenerte y tenerte Ay amor que estás ausente ignorando mi existencia Yo te sigo cada noche aunque tú no te des cuenta Y en la puerta de tu casa con el frío que me llena Me despierto cada día con mi sino y con mi pena Ay amor si tú quisieras olvidar por un momento todo el daño que te hice Y del cual yo me arrepiento sé muy bien que te he mentido Y que nunca fui sincero pero ahora es muy distinto Y te juro que te quiero